Bienvenidos a la ruta del progreso digital, el espacio institucional de la administración del municipio de Florida. Hoy desde el Parque Bosque Municipal, lugar de buenas noticias porque aquí se instaló el Wi-Fi gratis para la gente. Atendiendo las necesidades tecnológicas de los floridanos, ya está a disposición de los ciudadanos el servicio Wi-Fi en el Parque Bosque Municipal. La idea es que los muchachos, los adultos puedan venir y además de hacer deporte y además de hacer recreación, puedan leer, puedan navegar a través del sistema Wi-Fi. La comunidad podrá disfrutar de manera gratuita un internet de alta capacidad que permite la navegación a un buen número de usuarios. Una zona Wi-Fi en Parque Bosque con una capacidad de 20 megas, con un canal dedicado de fibra óptica, en el cual pueden navegar al tiempo 200 usuarios. Pero no solo los habitantes del casco urbano tendrán la oportunidad de disfrutar de este servicio. Se ha hecho la instalación de uno en similares condiciones en el parque principal del corregimiento de Chococito, que está al servicio de todas las comunidades de los corregimientos planos. El proceso de paz se implementa en el municipio de Florida con la socialización de los planes de desarrollo territorial y la reparación a las víctimas. El proceso de paz firmado en el Teatro Colón ya se implementa en Florida con la reparación a las víctimas. Son familias que en realidad han entrado en un proceso de reparación integral. En este caso, digamos, son familias que ya han sido retornadas. Para algunas de las 7 mil víctimas de la confrontación, estos proyectos se convierten en una esperanza. Va a montar un negocio de alquiler de lavadoras para poder tener una mejor calidad de vida. Este proceso de reparación ya ha cobijado a 80 familias en el municipio. Son hechos de paz, estamos cumpliendo, se les están creando ingresos, se les está generando empleo. La reparación a las víctimas, la socialización de los planes de desarrollo territorial y la sustitución de cultivos de uso ilícito hacen parte de los primeros sorbos de la paz que ya se disfrutan en Florida. Luego de dos décadas y después de muchos intentos, 29 familias del corregimiento de Tarragona lograron que sus predios les fueran titulados gracias a esta administración. Mejor dicho, un orgullo muy berraco porque uno sin escritura, póngale sin escritura o sin casa y tener casa propia con escritura, es una bendición de Dios. Una bendición que recibieron 29 habitantes del corregimiento de Tarragona que tras 20 años de espera lograron que sus predios les fueran titulados. Para algunos terminó la angustia de vivir como nómadas y el sueño se hizo realidad gracias a esta administración. Plata por aquí, plata por acá, pero nada se podía solucionar porque se vencían esos papeles a través de la demora, pero gracias al alcalde tenemos nuestras escrituras, gracias a Dios. Uno da gracias a mi Dios que siquiera ya tiene a dónde meter la cabeza, porque uno con la cobija bajo el brazo todos los días, porque pague arrendo acá, pague allá y caliente otro, ahorita ya tiene su, así sea un ranchito, pero ahí se puede meter uno. La titulación hecha también comprendió predios del municipio como el Parque Principal, la Plaza de Mercado, el Palacio Municipal y la Iglesia San Antonio de Padua, entre otros. La gente pues muy contenta, satisfecha porque pues según lo que comentan ellos mismos era un proceso de muchos años y no se les había podido dar solución a esto. Y tener el título de propiedad es que te hace propietario de un bien. Así llegamos al final de la Ruta del Progreso Digital, un trabajo de la Oficina de Comunicaciones de la Administración Municipal. Soy Milton Henao, hasta la próxima.